Homero, una noche especial, ¿qué nos puedes decir? La verdad contento de estar aquí, de estar como siempre, de haber terminado bien el campeonato y bueno, muy especial de ver, la última vez en el año a todos mis compañeros. Muchas carreras, muchas emociones, ¿qué te dijeron tus patrocinadores? La verdad que contento, agradecer al excedente del apoyo a todo mi equipo, a todos mis muchachos que la verdad hicieron un excelente trabajo y esperamos el año entrado de estar peleando aquí con todos. ¿Nos podrías decir una exclusiva de algo que pasó que no vimos? No sé, un choque, algo inesperado. No, bueno, afortunadamente se nos da el campeonato por errores, errores tanto humanos como de estrategia, pero a lo mejor la gente no se preocupa prácticamente, es como perdimos el campeonato. ¿Un mensaje a máxima velocidad? Un saludo a toda la gente de máxima velocidad, les deseo una feliz sanidad, un pronto año nuevo, de patrocinadores, amigo Homero Richard. Muchas gracias. Gracias.